Más información www.youtube.com Bueno, dije que iba a agregar alguna vez a proceder a la cámara. El aplauso principal, las estatuas de hielo, si también se acuerdan del video anterior. El 2018, bueno, el del 2020. Como siempre subiré. Bueno, del 2021 ya. Así que estamos en 2021. Así que tal vez lo suba este año. Bueno, no sé si nunca hago videos. Así que da lo mismo. Pero hay que aparecer de vez en cuando. Sí, lo sé que hay es lo que hay más. Vienen a ver como menos 30. O menos 20 y algo. Son alrededor de las... 9 y media. Y empezamos a caminar por la plaza principal. Que sería Novos Abornay. Que sería como una nueva catedral. Que antiguamente acá había una iglesia. Y quedó el nombre. La iglesia nueva. Así que la voy a mostrar. Y ahora voy a volar a la cámara. Como siempre. Esta ya no me gusta mucho. Parece en cámara. Las manos se están congelando. No está tan desenfocado. Porque en el día. La nieve hace efecto. Fíjese. La noche ilumina. Que no es por la iluminación. Sino el reflejo. Que a lo de las nieves. Para mi celular es horrible. Un espesor para el Android. Porque... Acá me no va a funcionar bien. No. Ah no. Van a tirar el nillo. Están en los respalines. Acá todo el hielo. Normalmente hay concursos y todo. Ahora hicieron algunos descuentos infantiles. Me ha decidido un amigo. Claro pues. Que yo no conozco. El año pasado. Antes del virus chino. Acá habían caballos. No voy a pasear. Una feria navideña ahí. Esa está la pista de patinaje. No lo voy a mostrar. Estoy caminando. Las caminatas. Espero que tengan más éxito que los videos. Enteros editados. No enteros editados. Pero editados. Y con más preocupación. Porque los ven 20 o 30 personas. Hasta al menos los ven como 50. Y muchos. Los siguen viendo. Hasta 5 años después. Como los de Bielgoro. Las caminatas nocturnas. Bueno. Cosa rara. Ya. Volviendo al tema. La navidad. Para los rusos. Aún no sucede. Es el 7 de enero. Que es el 25 de octubre. Del calendario juliano. Nosotros utilizamos el calendario gregoriano. Pero ellos celebran el año nuevo. Del calendario gregoriano. Y no del juliano. Es a detallarle todo. A los pioneros. Varias veces lo he dicho. Un monumento soviético. Hay muchos. En todas las ciudades. No es solo acá. Gente paseando. Los rusos con temperatura. Cercana a los menos 20. Les gusta pasear mucho. Cercana a senos no tanto. Y bajo. Y cerca a los menos 40 tampoco. Como pueden ver en el video. Que apenas se ve. Por el frio. La cámara. No sobrevivió mucho. Ahora ya está. Enfocando mejor. Pueden ver. Cuanta gente había. Y eso que es haber salido. A pleno día. A las 12. Que sería. La hora de almuerzo. Todas esas cosas. Obviamente no puedo. Fatirar. No porque. No me compro los patines. Si no porque no tengo la habilidad. Un talento que no se me da. Normalmente los golpes por 107 kilos. Son muchos. Si. Me empecé. Justo. En los primeros días del año. Que uno. Cuando fui. Tenían pesas. Y ahí está. Hacíamos cuánto pesaba el cajón uno. Y. Por curiosidad. Hay 107. No son mucho más que mi estándar. Bueno. Qué va a ser. Quarentena. Frío. Y flojera. Casi todo mayo. Que estaría haciendo ejercicio. No pasa encerrado por las cuarentenas. Vamos a pagar con su hijo. No suena mucho. La nieve. Y la acumulan. Botan la nieve. También. Bueno. Desde el 7. Es la. Navidad. Acá es más importante el año nuevo. Es como la fiesta. Nacional. De otros. Es la más importante para ellos. Así que. Ahí va el niñito. Caída hacia atrás. No está. No se golpeó la cabeza. A su. Esos neumáticos. Cuestan como. 1500 pesos. Chilenos. Como 2 dólares. Son bastante buenos para tirarse. En Montículo. Es divertido. En la casa de un amigo. En la ciudad académica. De Tom's. No la de. No voy a seguir que subir un video. Se nota. Ahí nos tiramos. Mira. Todos esos bloques de hielo. Le hicieron motivos. Diseño. Navidad. De árboles. De pino. Está. De árboles. Sin sus hojas. Caducifolios. Y pinos que son perennes. Ahí está. Decoración de luces de arriba. Es como una misma tonal. No debería tanto. Te dan fuego. No me acuerdo si te dan fuego artisales. Porque. Como primero estaba dando un amigo latino. Y después me fui en taxi. Si. ¿Dónde está amigos rusos? ¿Dónde me pese? Ahí está la luna. Naranja. Ah. Ni se ve. Ah. Vaya. De un lado. Una cámara de televisión. Aún así no se ve. Ahí se pueden arrendar los. Los trineos. Salía. Trineos. Patines. Esas cosas. O puedes traer los tuyos. Y simplemente entrar. Estos sentidos son bastante libres. Lo mismo pasa en paro. Ahí tiene el Gornet. Gornet. Son pleitos. Ah. Un monumento a las asas. Muy bien. Pero bueno. Creo que algunas veces lo mostré. Y si no. Voy a mostrar el rato. Esta es toda la parte. Que más paso. Vamos a mostrar acá. Bueno. Como decías. Así que veremos ahora el 7. 6. 7. Que es la fecha de navidad. Si hay más gente. Para la navidad. Católica. Abierta gente. Bueno. A la hora que he pasado por los platinos. Que ahora ha sido alrededor de las 9. 8 o 9. Que de ahí no íbamos. Que de ahí no íbamos. Vamos. A con el piso. Jeje. Pa' seguir engordando. Y de ahí bien. Abierta gente. Bueno. Que a ninguna. Casi a ninguna a Dios le importa la navidad. Eh. Por así es el occidental. Qué mejor es lo que hay. No. Hay gente moviéndose. Este año nuevo no. O sea. El día estamos a 2. Ya no estamos al primer. El primer año no quise salir. Llegué como a las 10 de la mañana. Y así que. Dormí todo el día. Prácticamente esperé el año nuevo en Chile. Jeje. Sin querer. Así que. Dormí todo el día. Y yo como que estuve un poco más el sueño. Volviendo a estar cerca. De las 2. De la tarde. Bueno. Que lo que hay no va. Y ahora. Después de estar jugando mucho de rato. Vamos a salir a comprar. Claro cocine. Pero bueno. A comprar. Para hacer otro cóctel. Un colemono. No sé. No he subido. Haciendo cocina. Pero sigo. De repente. Cocinando. Eh. Un colemono. Y agradecer. Porque invitaron para mañana. Bueno. Cuando vean el video. No va a ser. Pero ya habrá pasado. Entonces. No empecé a hacer otro colemono. En la noche. Para tenerlo. Mañana. En la tarde. Listecito. Con un día. De refri. Un parque de la ciudad. Donde están la media de los juegos. No recuerdo que usa estar con los dos juntos. Bueno. Los dos juntos. Pero. Que el parque. De la ciudad. Es como la plaza principal. Prácticamente. O la plaza principal. Es solamente. Una explanada. Ya. El parque. Ahora se va a jugar con esto. Y. Mi reproducción no se muerta. Ya. Cuando. Toda esta zona. Por ese camino iba el caballo. Un trineo. De caballo. No. Es muy entretenido. Y. De perro. No. En otro lado hice el tío de perro En algunos videos Que está en mi lista Hay uno en los lados afuera de la Oceana Y otro en la misma Celebración de la Malinia No me acuerdo si Si grabé el video solo entro en el suby para Instagram Pero bueno Bueno, un árbol navideño Obviamente no hay árboles de ese tamaño Acá Simplemente un Un armatoste Con un montón de ramas De pino Que se transforma En una figura De árbol Y se decora Con altas luces La estatua, si se acuerda del video anterior De la estatua de hielo La estatua estaba en iluminazo, bien bonita A pesar de que es un problema Cuando grabe el video porque estaba en medias derretida Por cambio de temperatura Pero en general Bien Acá ya están un poco En perdida de forma O unos cambios también Pero no es tanto Ya está buscado, está bonito Esto parece que ha sido por acá el nuevo del año pasado No había nada acá Poner un alcalpo para algunos eventos Chino no está tan interesante como está Ver lo que hay nomás Javier a escalar los chinos Chinos para variar no han cargado la vida otra vez Peste negra O peste bubónica Chino Bueno, la gripe española Por parte de Yankee lander La única como diferente Todas las demás Los chinos De mi amor Siempre me hace eso lo que me Me jode bien o mala ¿Qué pasa si tú los vives que sube? No es que me paguen Pero los de Monasteriza Porque no es que Les pago a otros Y a mí no me pagan nada Pero a otros les pagan Nomás ir a ver No se me pagará Porque creo que me la han permitido Seguro No me pagan ni siquiera un centavo Pero sí Es más de 100 mil días No, no me pago todo porque se va con el pato No, no me pago en esto Porque se me pago en esto Es muy frío No cuento Un manzatea y un guerrero Ah ya estaba bien marüre Un verse Eso va a poder No se queda No hay Nohumático No se da No se da Ah la hecha No se da Es un tatar Y ya Y se da O sea Agir Es esa La Crepa La i ainda aquí I saqué La que se da La de la mujer En el lugar La Ahora se va a ganar todo Se transformó un poco Estas figuras deben tener como 3 o 4 semanas Se plazó un poco antes de la Navidad Católica y una instalada instalada en las plataformas primero por el control visible Vamos a hacer un concurso muy antes de la Navidad Bella Voy a salir así que de enero se consigue y siempre empiezan hacer este tipo de cosas Vamos a ver Pues valió un poco de año a año Ahora no hubo concurso así que es menos Un alce ¿Cómo se cierra? Este tipo de alces, que no es así empiezas Bueno, un mes ese, pero tiene otro nombre O sea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por ejemplo Las ardillas tienen dos nombres Creo que lo he dicho para ellos No sé Tengo dos ardillas iguales Pero una tiene un nombre y la chepiolque y la otra y la otra Lamentablemente no se los cuento en que están inspirados así que no los puedo hacer Voy a mostrarles el centro que sería el viejo pascuero y su sobrina o nieta no tengo mis clavios Bueno, lo digo hoy Lompa Es muy bonito pero la cámara no alcanza a captar Es de la nieve y el cielo Es de la nieve y el cielo Si esta, que se lo nieve es la típica como lo vi es el cielo y 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 el cielo Ahí va de abajo se eslava, normalmente son tracks de igual color, celeste, celeste, como el típico ruso, pero también lo encuentras con el rojo y en vez de decir feliz video me dice snobigoda, con un feliz año, con un año nuevo, ese es el caso de instrumental es como un con, usando, es medio raro, muy bueno hay feliz año nuevo, como dice feliz navidad seguimos con las figuras bueno, se ven bueno, no se ven en el día, muy bien la cámara se estaba muriendo está con una espécie de fe a mi espécie se los gusta un poco bueno, a nosotros se apresionó bien, pero ahí viene la cámara vamos a comprenderlo, y amarillo no se siente bien y luego se les gusta la decoración, y las iluminaciones no se incluye la gacha y el pedido, pero no me gusta ah, para la amarillo es horrible blanco, violero hay cenota me ha cambiado blanco está raro que llegue a la piloto de la habitación de hielo, pero bueno ingeniero no sabía hacer los puestos, pero... estos son como unos piñones aquí están los muros bueno, unos piñones con una cinta o con una ojo esto ahí de usted, según su imaginación ahí se nota ahí se nota bueno imagínese este lo que es y alguna historia que no sé jajaja ah, los pude arrucar bueno, a mí qué significaba acá acá está todo pero no, porque no bueno, después me la he estado acá bueno, al menos el vídeo está un poco más largo unos pececitos un signo aunque no me parezca esos peces debería ser bastante romántico y no pero... pues este jajaja oh, no lo sé no estoy con perezo jajaja cual es raro acá, como... ah, una mujer de pelo raro no sé al viento de un rarocito un rarocito que tiene facción una mujer no hay que ver que tiene facción en la base de la figura no hay que ver pero no hay que ver a una mujer a una mujer o sea, no gratis, son... se pueden comprar, no está prohibido como en Chile y eso, se vea esta la Troika o Troika 3 una carreta de tres caballos voy a hacerlo cuando termine no se me acaben por leerlo, se van a ver lo que hay esta vela ha checao, hueche no se me acaben por leerlo, se van a verlo, se van a verlo, se van a verlo, se van a verlo